Cosas que podés hacer con tu compu Muchos diarios de todo el mundo tienen versiones digitales en la web. La mayoría son de acceso gratuito, otros requieren el pago de una suscripción. Se pueden leer en toda clase de dispositivos digitales, computadoras de escritorio, netbooks, celulares y tabletas. El tamaño de las letras se puede agrandar o achicar para leer según su preferencia. Los diarios en la web se actualizan minuto a minuto para informar al instante sobre el pronóstico del tiempo, problemas y accidentes de tránsito, el resultado de un partido de fútbol, qué número salió sorteado en la Lotería Nacional y mucho más. Además, cada diario digital tiene un archivo donde se pueden encontrar noticias, artículos y entrevistas publicadas hace tiempo. Una misma noticia se puede leer en varios diarios a la vez para comparar distintos enfoques y opiniones y puede complementarse con videos, audios, infografías y animaciones. A su vez, cada noticia puede relacionarse con otras a través de enlaces. Los usuarios pueden escribir e intercambiar comentarios o consultar con otras personas acerca de la noticia que leyeron. En algunos casos, pueden colaborar y publicar noticias enviadas por ellos mismos desde el lugar donde acontecen los hechos. También pueden recibir, enviar y compartir noticias con personas de todas partes del mundo a través de redes sociales como Facebook y Twitter. Las noticias se pueden leer en la pantalla y además se pueden imprimir y leer en papel. Estas son algunas de las cosas que podés hacer con tu compu.